Muy buenas gente, al habla Javi, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal del Club de Javi. Y bueno gente, en esta ocasión os traigo un vídeo tutorial en el cual vamos a hablar de todas las granjas de hierba que hay en el juego. Os voy a enseñar a hacerlas, para qué sirven, cuál es mejor y cuál es peor, ¿vale? Así que bueno, si os gustan este tipo de vídeos, recordad dejar un like que comenzamos con la guía. Para la gente más nueva vamos a hablar un poquitito de cuáles son los biomas donde está la hierba para transplantarla, ¿vale? Tenemos principalmente dos, el primero es la sabana, que es el mejor bioma, ya que lo único que vamos a tener en este bioma va a ser la hierba alta que necesitamos transplantar, ¿vale? En el mapa vais a ver que este bioma está simbolizado con un color amarillento-anaranjado, así que acordaros de venir aquí. Y luego también otro bioma que podemos utilizar para obtener trozos de hierba es la propia pradera, ¿vale? Los lugares que estén verdosos, también pueden ser los bosques, van a tener siempre más o menos una buena cantidad de trozos de hierba para transplantarlos a vuestra base y hacer la granja. Ahora vamos a comentar los materiales que necesitáis para hacer la granja de hierba en Don't Start Together. Como estáis viendo por aquí, vamos a necesitar una pala para poder transplantar las hierbas de lo que es el mundo hacia nuestra base, como ya os acabo de decir. Puede ser una pala de oro o una pala de pedernal. Después vamos a necesitar cosas para fertilizar lo que viene siendo la plantación, ¿vale? Puede ser caca, puede ser putrefacción o pueden ser huevos podridos u otros objetos que estén descompuestos, ¿vale? Cualquier cosa que se asemeje a la caca va a poder ser utilizada para las granjas. Y después, lo último que necesitamos, obviamente, son trozos de hierba que vamos a excavarlos por aquí utilizando nuestra pala dorada o pala de pedernal para poder llevárnoslos a nuestra base. Como estáis viendo, después de excavar por aquí estos trozos de hierba, nos van a dar este trozo que podemos ya plantar donde nos dé la gana. Y como vais a ver por aquí, al plantar los trozos de hierba van a estar marchitados de color marrón, ¿vale? Así que mucho cuidado porque no van a volver a crecer. Entonces, para hacer la granja, lo que necesitaremos es utilizar la caca para que, como estáis viendo, se ponga bien el cultivo y podamos continuar con la cosecha. Así que es muy importante que tengáis tanto los trozos de hierba recolectados como los fertilizantes, porque si no fertilizáis correctamente los cultivos, nunca van a crecer. También, a la hora de hacer una granja de hierba, no nos podemos olvidar de dos estructuras indispensables. La primera, el para rayos, ¿vale? Se va a hacer utilizando cuatro pepitas de oro y una piedra cortada. Con el para rayos vamos a parar los rayos, valga la redundancia, para que no se nos queme todo el cultivo. Y después, otra estructura muy importante, si os gusta hacer las bases en verano en la superficie, es el flingomático, ¿vale? Si estamos en la estación de verano y tenemos cerca del personaje trozos de hierba crecidos, estos trozos de hierba se van a marchitar por culpa del calor y no nos van a dar nada de hierba. Como estáis viendo, el flingomático está regando con nieve a lo que vienen siendo las plantas para que se mantengan frescas y nos puedan seguir dando por aquí hierba. Así que, si vais a hacer esta granja en verano, haceros el flingomático, que cuesta dos engranajes, 15 de hielo y dos diodos eléctricos, gente. No nos podemos olvidar tampoco de que las hierbas, si las recogemos, vuelven a crecer, las recogemos, vuelven a crecer y así todo el rato, va a llegar un momento que necesiten otra vez que las fertilicemos, ¿vale? Así que vamos a necesitar más fertilizante a la larga y a nivel de largo plazo, chicos, ir consiguiendo bastante. Y como último consejo, antes de comenzar a explicaros los tipos de granjas, es el tema de los agujeros de gusano, ¿vale? Es súper importante que hagáis las granjas de hierba con los agujeros de gusano cerca. ¿Por qué? Pues muy sencillo, las granjas de hierba dan mucho lag y van a bajar el rendimiento de vuestros mundos de manera impresionante. Por lo tanto, lo mejor que podéis hacer es construir vuestra granja de hierba en un lugar alejado y que esté conectado con vuestra base por un agujero de gusano. Así vais a tener la zona de la granja de hierba descargada del mapa y vais a poder teletransportaros rápidamente utilizando el agujero de gusano. Y ahora, gente, comenzamos con el primer modelo de granja de hierba. Este modelo es el más sencillo de todos y el que la mayoría de personas van a tener en su base. Estamos hablando del modelo simple de plantación. Como estáis viendo, es muy sencillo de hacer. Necesitamos un pararrayos para el tema de que no se nos queme el cultivo, un flingomático por si acaso vamos a utilizar la granja en verano y simplemente vamos a plantar todo alrededor del rango del flingomático y del pararrayos los trozos de hierba. Aquí no hay ningún tipo de límite, chicos. Podéis poner más hierba o menos hierba. Es bastante sencillo de hacer esta granja y os va a servir bastante, bastante, bastante. Hay que tener cuidado porque puede llegar a dar mucho lag, sobre todo si no hacemos el truco de los agujeros de gusano que os dije antes en el vídeo, pero hace su función. Lo único que a mí no me gusta de este tipo de granja, además del lag, es que hay que tener mucho, mucho cuidado con que se conviertan las hierbas en los gecos de hierba. Ya hablaremos más adelante en el vídeo qué es un geco de hierba y por qué puede llegar a ser un problema, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa que tampoco me gusta de este tipo de granjas es que son excesivamente lentas a la hora de recogerlas. Como estáis viendo, llevo hablando todo este rato con vosotros y vosotras y aún no hemos recolectado ni la mitad. Por lo tanto, obtener muchísima, muchísima hierba utilizando este método puede ser realmente lento. Y ahora, gente, vamos a explicar qué son los gecos de hierba y por qué pueden ser molestos. Como estáis viendo en mi pantalla, hay una especie de lagartos de hierba que están cerca del personaje de Wilson. Estos lagartos de hierba pueden aparecer en vuestros bundos en vez de los trozos de hierba o los podéis spawnear al hacer una granja de hierbas. ¿Cómo se spawnean estos bichos? Pues muy sencillo. Si nosotros vamos a hacer una granja de hierba y plantamos y fertilizamos un trozo de hierba, al recoger esa hierba, al cosecharla, vamos a tener una probabilidad de spawnear a el geco de hierba, chicos. Después de que llevemos unos días haciendo todo ese tema de recolectar la hierba, fertilizarla y tal, los gecos van a ir subiendo en probabilidad a la hora de spawnear. Por lo tanto, si no queremos los gecos, puede ser muy molesta esta mecánica. Yo os recomiendo desactivarla en las opciones de mundo, porque tarde o temprano, si tenéis una granja de hierbas, los gecos de hierba van a spawnear y acordaros que si un geco de hierba se transforma, vais a perder el trozo de hierba que tengáis plantado, porque el trozo de hierba se va a transformar en el lagarto y lo vais a perder para siempre. Estos bichos lo que hacen es tener 150 de vida y si los matáis, os van a dar un poquitito de hierba cortada y una carne de vegetal. También hay que tener en cuenta que las colas de estos lagartos van a ir creciendo y si crece la cola de un lagarto de este tipo y lo asustamos, nos va a tirar hierba en el suelo. Por lo tanto, también es una forma de hacer granjas de hierba que vamos a ver ahora mismo. Como os estaba diciendo, los gecos de hierba pueden ser un gran problema si no los queremos. Pero podemos aprovecharnos de sus mecánicas para hacer granjas de hierba más eficientes que las anteriores. El único problema que tienen estas granjas es el lag, chicos. Va a dar muchísimo lag tanto a vuestro servidor, del wifi y todo el tema, como a vuestro PC. Porque claro, tenemos muchísimas entidades en un mismo sitio, moviéndose a la vez y colisionando. Aún así, hay que decir que es una granja muy buena. Para hacerla, vamos a necesitar primero plantar muchos trozos de hierba como vimos anteriormente en el vídeo. Hacer una granja de hierba del primer tipo y después lo que vamos a hacer con esa granja de hierba es rodearla de muros y ponerle una puerta. Entonces, nada, a lo largo del tiempo vamos a ir recolectando la hierba hasta que los gecos de hierba vayan spawneando día tras día, chicos. Y como veis por aquí, después de que hayan desaparecido todos los trozos de hierba y se hayan convertido dichos trozos de hierba en gecos, ya podemos hacer este tipo de granja. Para esta granja solamente vamos a necesitar a chester y también el pararrayos, porque el flingomático no es necesario. Y lo que vamos a hacer es meter a chester dentro de la pequeña formación que tenemos por aquí con los gecos, pero con cuidado porque como estáis viendo, se os pueden salir de aquí. Para evitar que los gecos se escapen cuando vayamos a recolectar la hierba, vamos a colocar, como estáis viendo, una doble puerta. La primera va a ser para poder protegernos en caso de que se vayan los gecos y la segunda para abrir el compartimento. Fijaros por aquí, lo que vamos a hacer es abrir la puerta para entrar, la cerramos cuando estemos dentro y abrimos la siguiente. Una vez estemos aquí dentro, como estáis viendo, vamos a poder recolectar poco a poco ya la hierba cortada. Aquí el truco, gente, es colocar a chester, a nuestro pequeño chester, metido aquí, porque chester va a estar asustando continuamente a los gecos de hierba, ¿vale? Entonces yo por aquí, si me marcho, lo coloco por aquí, lo cierro todo, como estáis viendo, los gecos de hierba se siguen asustando continuamente. Esto produce que vayan soltando la hierba al suelo, aunque Wilson o cualquier personaje no esté cargando esa zona del mapa. Como estáis viendo, da igual donde estemos, que chester va a estar continuamente asustando a los gecos y estos gecos van a estar continuamente spawneando la hierba. Así que bueno, chicos, si os molan este tipo de granjas, ya os digo yo que son muy eficientes, aunque vais a tardar bastante en spawnear todos los gecos de hierba utilizando este procedimiento. Y ahora, gente, vamos a hablar de la mejor granja de hierba de todo el juego. La estáis viendo ya en pantalla, chicos. Esta granja solamente se puede utilizar con el personaje de Maxwell o con el personaje de Wickerbottom, ya que para poder crecer la hierba de esta granja, vamos a necesitar leer el libro de Silvicultura Aplicada. Y este libro solamente lo pueden leer tanto Maxwell como Wickerbottom. Además de eso, vamos a necesitar algo para subirnos la cordura o el casco de Lancienfuelgo Aver para que las sombras no nos ataquen. Y después tenemos que construir esto que estáis viendo en pantalla. Haremos una pequeña cruz utilizando 5 suelos de madera y esto va a ser para que los ojos de la Lure Plant no nos ataquen, ¿vale? Después de hacer esa cruz, vamos a plantar la Lure Plant en el medio, chicos, y vamos a rodear todo con trocitos de hierba fertilizados, como estáis viendo. La hierba no la podéis poner junta porque si no los ojos no van a spawnear. Tenéis que ir dejando un poquitito de sitio entre cada hierba, como estáis viendo. No hace falta que sea simétrico ni cosas raras, ¿vale? Simplemente tenéis que dejar un poquitito de espacio para que funcione la granja y los ojos spawneen. Y pues nada, para ver cómo funciona la granja, la vamos a probar en directo, como estáis viendo por aquí. Y para ello vamos a leer los libros de la Silvicultura Aplicada. Como estáis viendo por aquí, crece toda la hierba y los ojos la recogen. Bien, volvemos a leer el libro, vuelve a crecer toda la hierba y los ojos la recogen. Y así, poco a poco, vamos a ir farmeando de manera automática este recurso tan importante que es la hierba, chicos. Como estáis viendo, estoy gastando un libro y ya los ojos van cogiendo bastante, bastante color. Si vemos que la cordura baja bastante, comemos algo para subirla o utilizamos el casco de Lancien Folgo Aver. Y ahora, gente, voy a terminar de leer todos estos libros para ver cuánta hierba consigo farmear. Vale, chicos, ya he terminado de farmear, pero como estáis viendo, solamente me he dado tiempo a gastar dos libros y medio porque la granja ya se ha quedado sin fertilizante. Esto también es importante, ¿vale? La hierba la tenéis que fertilizar como en todo tipo de granjas, chicos. Y pues nada, después vamos a matar la Lure Plant y vamos a recoger la hierba que ha conseguido este objeto. Y como estáis viendo, la cantidad de hierba que hemos sacado aquí en un momento es brutal. Hemos conseguido 319 puntos de hierba gastando dos libros y medio o tres, más o menos, ¿vale? Esto depende de lo bien que construyáis la granja porque, como estáis viendo aquí, yo he puesto algún trozo que otro de hierba que no ha sido capturado por los ojos, pero en general esta granja es espectacular y súper rápida. Y pues nada, gente, hasta aquí ha llegado el vídeo donde explicamos un poquitito las granjas más importantes de hierba, sus utilidades, la manera de construirlas y la cantidad de hierba que nos van a dar. Acordaros de dejar un buen like y una suscripción si os ha servido este vídeo y os ha sido útil. Y también en la cajita de comentarios por aquí abajo, decirme si queréis que hagamos vídeos de otras cosas. Granjas de palitos, granjas de madera, que yo creo que pueden ser también bastante interesantes. Cualquier tipo de duda me la podéis dejar en los comentarios y ¡hasta la próxima! ¡Chao, chao!